Moco Moco, le dijiste? Si, aca le decimos si Se llama Cristian Cristian, decile, decile a Cristian Se llama Cristian Cristian No, pero es verdad, aca los Borges me cuidan bien Es mas, no se me despedan ni un segundo Somos como culo y salido mas o menos Ah, uff A mas me enseñan carpinteria Y la comida que se yo Zafa Si, eso y si, pero se come Y las camas tambien No son las mejores, pero uno descansa, tranquilo